Presidente de la Asamblea Popular Nacional de China, Lee Sanjou. Permítame saludarlo con una enorme alegría y con un enorme respeto a usted y a la delegación que lo acompaña, destacando la relevancia de este encuentro entre los poderes legislativos de Argentina y de China, la importancia del respaldo y del acompañamiento de la Asamblea Popular China y del gobierno chino, tratando de reproducciones que Argentina debe enfrentar en los próximos meses en el fondo de la ley internacional. Aprovecho esta ocasión para reiterar que la parte china apoya las negociaciones de Argentina con el FMI sobre la deuda valorada de 44.000 millones de dólares, porque esto contribuye a la estabilidad financiera y económica de Argentina. Gracias por ver el video.